El día de hoy en Reciclatón, con sede planetaria de Sayap, se vio a varios playenses de esta zona a reciclar. El Reciclatón, comentaron, quedó perfecto en esta sede, ya que está cercano a varios fraccionamientos de 115 y 125. También dijeron que cada vez son más familias de ciudadanos de playa las que buscan los lugares para reciclar, ya sea para beneficio de sus negocios o de las mismas familias. También manejan sus residuos en orden y toman más conciencia de los beneficios de reciclar. ¿Qué importancia tiene que cada vez más familias playenses se sumen a este programa? Pues muchísima, porque al evitar que todos estos residuos lleguen al relleno sanitario, pues evitamos que se llene más rápido, alargamos todo su ciclo de vida, ¿no? Evitamos que haya, pues, estas concentraciones de lixiviados que se van a ir a semantos acuíferos. Entonces, podemos ayudar muchísimo, no nos cuesta nada. Perfecto. ¿Cuánto tiempo tardas en juntar lo que trajiste ahí, por ejemplo? Como dos meses. Pero es perfecto, porque además tú puedes ir como midiendo tu consumo. Puedes saber exactamente cuánto consumes, ¿no? De repente dices, uy, es un montón. Entonces, vas reduciendo tu consumo, enjuagas tus residuos, los comprimes y ahí está. ¿Es difícil hacerlo? Porque de repente la gente dice, no, no tengo tiempo, no tengo esto. No, para nada. Es súper sencillo, no tiene malos olores, no atrae fauna nociva. O sea, es súper fácil, súper sencillo. Lo aplastas todo y ahí te queda un mes y medio. Recicladores también comentaron que conforme se va reciclando en casa, se va bajando el consumo de algunos alimentos, porque se toma conciencia de cuánta basura genera una familia. Para Notivision, Perla Martínez.